¿Por qué no pueden entrar a estudiar? ¿Por qué no estudian con otros medios? Si aquí todo el tiempo le están diciendo que eres maricón, feo, puto, ¿te puedes concentrar en las materias? Lo más probable, o sea, lo que ocurre en la práctica, es que no salimos de la educación. Por lo tanto, entonces no podemos terminar ni educación básica, ni educación media, ni se cambia de interés. ¿Pero esa gente que te dice eso son los mismos estudiantes? Son los profesores, toda la estructura, incluso las compañeras mujeres. ¿Pero también son los estudiantes que te están diciendo eso y tú no puedes estar en la sala de clase y sentirte cómoda? Sentirme cómoda y poder aprender las materias. Bueno, estoy exigiendo que seamos incluidas en toda la revolución y en la transformación educacional. Es decir, la educación debiera ser más integradora, multicultural, pluralista, para que todas nosotras pudiéramos entonces aprender a leer y a escribir. ¿Y no crees que si te compras un libro en una librería, podrías aprender a leer? ¿Sola? ¿Sí? ¿Sola? ¿Auto estudiar? ¿Sí? ¿Y por qué no lo haces tú? Yo salí del colegio así, dando exámenes libres y estudié sola. ¿Tú crees que es un privilegio? Esa es la única travesti que está participando en una marcha porque justamente la falta de educación nos excluye para poder entender por qué tendríamos que participar, por qué podríamos participar legítimamente en una marcha por la educación. Es como un círculo vicioso. Nosotras somos excluidas, no aprendemos ni a leer ni a escribir, por lo tanto entonces tampoco participamos de la necesidad de revolucionar la educación en Chile. Perfecto. ¿Y la respuesta, ha habido respuestas también a este caso? Claro, o sea, yo estoy acá haciendo presente ese hecho de que justamente no estamos, o hay una gran ausencia de la identidad travesti en esa marcha porque no sabemos ni leer ni a escribir, por lo tanto entonces estoy sola. Gracias. Muchas gracias. ¿Más sombrero? Costa de ver, todas quieren la revolución, pero lo que la revolución quieren es finalmente la matriarcal, es que el hombre sigue siendo el único más importante del mundo y ella está participando en una marcha que quiere la transformación, pero te pasa el cojote. Por eso es importante mostrar las cosas, porque la revolución también tiene que ser de nosotras, de las mujeres, de las travestis. ¿Sabes lo que yo veo? Es que nadie se conoce. Y aquí en esta marcha empiezan a ver que hay otras personas que pueden ser distintas. No hay otro espacio para reconocer que puede existir otra persona distinta a uno. Por eso me parece revolucionario también estar acá. Oye, ¿y tu nombre? ¿Y dónde te puede buscar? Así que conversando. Claudia Rodríguez. Saludeme a que te encanta.